¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este informativo municipal de hoy domingo 27 de septiembre. Ya terminadas las fiestas, estamos terminando esta importante celebración de fiestas patrias y un sinnúmero de actividades que se desarrollaron en la comuna. Que hemos ido mencionando en el transcurso de nuestros programas. Iniciamos este informativo dando la bienvenida a nuestra máxima autoridad comunal, el alcalde de la comuna, Mario Yerke. Alcalde, gracias por estar con nosotros nuevamente en este informativo municipal. Gracias don Claudio, a usted por supuesto por acompañarnos todos los domingos. Agradecido de toda la audiencia de nuestros queridos vecinos de la comuna de Cabrero. Esperar por supuesto que todo lo que podamos informar el día de hoy sea de mucho agrado para quienes escuchan Radio Carina, para quienes escuchan Estación X. Y por supuesto para quienes observan las pantallas de TV Semicanal. Bueno alcalde, hoy día nos acompaña el concejal José Figueroa. Concejal, gracias por estar con nosotros también y poder compartir estas informaciones. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, buenas tardes señor alcalde. Y buenas tardes a todos los auditores, cierto. Radio Escucha también, tanto de Carina como de Estación X. Un gran salud, un gran abrazo, gracias por la invitación. Y por supuesto estamos aquí para llevarles las noticias de nuestra comuna. Así es, vamos a iniciar con las distintas actividades de Fiestas Patria. Un espectacular programa alcalde donde alcanzó para todos los gustos en diferentes lugares de nuestra comuna, diferentes sectores. Yo creo que la comunidad alcalde al igual que todos nosotros estamos muy agradecidos por el trabajo que se realizó, el esfuerzo que realizó el municipio para poder llegar con las distintas instituciones a estas actividades. Y lo mejor de todo que nos acompañó el clima. Así es, como usted lo acaba de decir, efectivamente nos acompañó el clima. Creo que fue algo muy importante. Y por supuesto agradecer a Dios, primero que todo, porque Él nos da la vida, nos da la fortaleza. Y por supuesto nos entregó ese lindo clima para poder disfrutar con todos ustedes. Con toda la familia Cabrerina, con todos los habitantes de la comuna. Con vecinos que vinieron de otros sectores, verdad, a visitarnos. La verdad que fue un programa muy extenso que, gracias también al gran trabajo y despliegue humano desde el municipio, logramos llegar a muchos sectores de la comuna. Por supuesto Cabrero, Montegla, Charrúa y muchos sectores rurales que fueron favorecidos con el programa municipal. Y por supuesto agradecer también a todas las instituciones vivas de nuestra comuna. Porque gracias a ellas se logran realizar muchas actividades, verdad, coordinadas por las juntas de vecinos, por los clubes de Guaso, por los clubes deportivos, ya. Y todas las organizaciones que solicitaron permiso y apoyo las obtuvieron. Y por supuesto se agradece a todos ustedes por mantener vivas las tradiciones. Yo quiero, bueno, agradecer a Dios, por supuesto, que nos permitió realizar una excelente fiesta patria, sin desgracia. Ya con incidentes muy aislados, muy menores, que a veces es típico, digamos, de una entretención como la fiesta patria. Pero en general todo muy bien, el comportamiento de la gente. Hay que agradecerlo y eso lo comentamos con el concejal Figueroa en el cierre de la jornada, el día 20, verdad, en el polideportivo. Que la gente fue muy respetuosa. La gente se comportó súper bien en todas las actividades, en todo lo que realizamos como municipio a lo largo de la comuna. Montegla fue especial, hubo mucho público. Charrúa también, muchos vecinos disfrutando del desfile. Chillancito, verdad, que también estuvimos disfrutando con los vecinos. El Salto del Laja, que también fue un éxito total. El segundo año ya que realizamos este acto y desfile. Por primera vez fuimos a Los Aromos a disfrutar con los vecinos del sector. Muy linda la actividad. Muchos vecinos también entusiasmados. En Cabrero, mis queridos vecinos, ustedes pudieron ver el orden con lo que se desarrolló la ceremonia. El acto impecable, el desfile sin ningún inconveniente. Esta vez contratamos una productora para poder también tener audio a lo largo de todas las cuadras en donde están las instituciones. Llegamos con el audio hasta General Cruz, casi hasta Palacio. Reforzamos con vallas papales, con cordeles. Compramos mil metros de cuerda para poder también generar seguridad y orden al momento de desfilar. Y escuchamos la voz de ustedes, mis queridos vecinos. Muchos años, verdad, que se repetía lo mismo. Que el desfile comenzaba en la calle Esmeralda y terminaba pasado Aníbal Pinto. O antes de Aníbal Pinto y se acababa el desfile. Entonces, muchos vecinos quedaban con las ganas de ver a su familia, de ver a su hijo, de ver las instituciones. Y en esta oportunidad empezamos casi del correo prácticamente, pasado General Cruz. Comenzaron las instituciones a desfilar y terminaron cerca de Manuel Palacio. Entonces, eso permitió que todos los que llegaran a ver el desfile pudieran observar a quienes estaban desfilando y pudiera existir un orden. Ya, así que yo la verdad que muy agradecido. Vuelvo a insistir, primero a Dios, segundo a la comuna, a nuestros funcionarios, a nuestras policías y a todas las instituciones vivas. A todas, sin dejar a ninguna de lado quienes con su granito de arena permitieron, verdad, que pudiéramos pasar un buen septiembre. Unas buenas fiestas patrias y, por supuesto, con cariño, con alegría, con entusiasmo. Agradecer a las iglesias también por la oración que siempre tienen con las autoridades, sobre todo el mes de la Biblia, que es septiembre, en los Tedeun, pidiendo por las fiestas, pidiendo por su autoridad. Y creo que todas esas cosas son complementos para que la comuna de Cabrero esté avanzando, para que la comuna de Cabrero tenga resultados en todas las actividades que se realizan a lo largo del año. Y esta fecha, por supuesto, no fue distinto. Así que agradecer, mis queridos vecinos, a la comuna en general por haber apoyado las actividades y, por supuesto, por haberse quedado en su tierra disfrutando con sus seres queridos. Así es, sin número de actividades, bien lo mencionaba el alcalde. El trabajo realizado por las funciones municipales, las instituciones y todas las personas, por supuesto, que asistieron a distintas actividades, entre ellas Monte Aguila, el desfile en Cabrero, Concejal. Alegría total. Así es. No, por supuesto, comparto plenamente el análisis que hizo nuestra primera autoridad en ese recorrido, ¿cierto? En las diferentes actividades. Por supuesto, contento también. Ahí estuvimos acompañando, ¿cierto? A todos nuestros vecinos en todos los actos, inauguración de ramadas, qué sé yo, en tantos eventos que fueron programados para celebrar nuestras fiestas patrias. Y contento por eso, porque, claro, hubieron algunos hechos puntuales, pero fueron, por supuesto, no opacan en nada. La linda fiesta que se realizaron, ¿cierto? La alegría que han dado nuestros vecinos también. Yo resalto también eso, digamos, el orden, la tranquilidad que nuestros vecinos ofrecieron, digamos, para realizar los actos sin ningún problema, ¿cierto? Todo transparente, claro, limpio. A mí me encantó el desfile, por lo menos acá en Cabrero, que nadie intervino, ensució en nada. Alcalde, estuvo muy bonito. Bueno, y en Montiela igual, bueno, en todos los sectores. Nuestros vecinos, yo también, me quedo muy contento y agradecido de ustedes, vecinos, del comportamiento y de la compañía, que los brindaron en estas fiestas. Así que yo estoy, como concejal, feliz de estas actividades, contento y, por supuesto, siempre nosotros le llamábamos a eso, a la mesura, especialmente los que iban a conducir. Siempre nuestro llamado fue ese, digamos, un buen comportamiento en todos sentidos y ojalá celebráramos en familia. Aquí ese fue el mensaje de que comenzaron estas actividades. Siempre en los sectores donde anduvimos, señor alcalde, siempre estuvimos con ese mensaje. Y gracias a Dios, eso dio fruto y no tenemos que lamentar ninguna desgracia, digamos, mayor, que pudiera ensuciar o empañar esta fiesta. Así que estoy súper contento y, por supuesto, reiterar mis felicitaciones y mi agradecimiento a todos los que colaboraron en esta fiesta. A las instituciones vivas, a los deportistas, a los huacitos, a los motoqueros, a los automovilistas. En realidad, a todo el mundo, realmente. Agradecerle por su participación y, por supuesto, a los colegios también, que ellos también le dan otro brillo importante a esta fiesta. Así que, en general, contento y feliz. Y, por supuesto, reiterar mi agradecimiento. Así que, bueno, es difícil graficar en imágenes todas estas actividades, alcalde, pero, bueno, a lo mejor mencionar alguna de ellas para recordar el trabajo que realizaron las distintas instituciones. Y, mientras se menciona, van a ir saliendo imágenes de más de alguna de ellas. Sí. Bueno, ustedes pueden observar la gran energía que vivimos en las fiestas patrias. En la mitad del mes de septiembre, pasado la mitad, digamos, ya hasta el día 20 estuvimos con actividades. Y, como dice el concejal, efectivamente, nos quedamos cortos, yo creo, de programa si nos ponemos a felicitar a toda la institución y a todos quienes participaron. Porque, la verdad, que toda la comuna estuvo interiorizada y estuvo también, y fue parte de esta actividad tan bonita de las fiestas patrias. Así que, si se nos queda alguna institución o se nos queda alguien, mil disculpas. Pero, de verdad, esta es una felicitación masiva a toda la comuna porque no tuvimos desgracia, no tuvimos accidentes, no tuvimos, gracias a Dios, ni una víctima fatal. Ya, cositas aisladas, muy pequeñas. Y eso habla muy bien del comportamiento de nosotros mismos. Cómo nos queremos, cómo nos cuidamos y cómo también aprovechamos estas instancias para poder disfrutar y pasarlo bien en familia. Ya, como usted lo decía, juegos populares en Monteaglia y Cabrero. Súper bien. Masivo la actividad, muchos niños, muchos adultos acompañando. Los Juegos de Cuesta en Monteaglia, el Club de Guasos de la Amistad, también pudo convocar mucha gente del Club de Guasos. Enviarle un saludo a Don Luis Poblete, su presidente. Torneo de Rayuela, el Club Los Balcones, una vez más. Chelito, usted es del Club de Los Balcones, ¿verdad? Y lograron sacar este espectacular campeonato de Rayuela el día 19. Enviarle un saludo, por supuesto, a nuestro presidente, Don Carlos Poblete. Carrera La Inglesa, aquí estuvo, ¿verdad?, organizando el Club de Rodeo Criollo. También usted es parte del Club de Rodeo Criollo. Estaba por Don Mauricio Steven, nuestro presidente. Justamente, Don Mauricio Steven, un gran saludo. Y con el apoyo también de Don Chello Gutiérrez, que siempre es tan entusiasta, ¿verdad? Trabajando para su comuna, para su gente y para las tradiciones. Carreras de mozo en Monteaglia y Cabrero. Concurso de cueca en Monteaglia y Cabrero, por supuesto, el comunal. Ahí estuvimos, Chelito, un lleno total. Terminando y agradeciendo, ¿verdad?, todo el compromiso de la gente. El deporte tuerca. Tuvimos automovilismo de velocidad. Tuvimos motos de enduro. Y también tuvimos motos de pisteras corriendo en nuestra comuna. Y tantas actividades que llevamos adelante para poder disfrutar con todos ustedes. Para poder entregar distracción. Para poder entregar un panorama. Y sentirnos orgullosos de nuestra comuna, si tenemos que decirlo. ¿Cuánta gente viene afuera y observa lo lindo de nuestra comuna? Los adornos, las banderas, los arreglos, el hermoseamiento. Nos preocupamos de hermosear la plaza, el centro, nuestras calles, una ciudad limpia. Entonces, también tenemos que sentirnos orgullosos. Y decir, todos logramos pasar unas lindas fiestas patrias en nuestra hermosa comuna Cabrero. Así es, un gran programa. Bueno, tratamos de resumir, concejal, lo máximo que se pueda de todas estas actividades. Bien lo decía el alcalde, para todos los gustos. Los fuegos artificiales también en el Salto de Laje. Alcalde, ahí estuvo presente usted. Andaba con sus familias. Y disfrutaron, me imagino, de lo hermoso de este sector igual. Así es. No, por eso digo yo, yo solamente agradecer y eso, reiterar a nuestros vecinos, como digo, el comportamiento. Quiero agradecer a los funcionarios municipales, alcalde también, de que ellos, un trabajo muy ardo, muy largo, jornadas muy largas. Pero ahí están. Pero para terminar, alcalde, yo creo que Don Chello le declamó esa poesía o esa paya. Yo creo que también fue un broche de oro. Y yo le quiero enviar un gran saludo a Don Tomás Gutiérrez por atreverse él. Delante, no sé, 10.000 personas, 8.000 personas ahí, en su carreta, bien adornada, declamaron la poesía. Y yo creo que fue muy noble y, por supuesto, un ejemplo realmente, que nos da Don Tomás Gutiérrez. Todos conocidos como Don Chello. Así que, un abrazo. Y también, el día 19, con su carretela, ¿cierto? Las chichas, ya en las carreras, que él lleva con mucho cariño a todos, le hace degustar ahí sus chichas. Y, no, en realidad, bueno, si lo ponemos a nombrar, hay mucha gente a que agradecer. Pero yo quiero reflejar en él todo este apoyo de los cabrerinos en general. A toda la comuna en general. Así es. Una distinta actividad a lo largo de la comuna que hemos podido disfrutar en grande. Así que, solamente, agradecer la gestión, agradecer el trabajo que el municipio y las instituciones han realizado para poder entregar esta variedad de actividades a lo largo de la comuna de Cabrero. Incluyendo todos los sectores rurales también, que diferentes actividades se realizaron en estos distintos sectores. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de, bueno, de un personaje popular de nuestra comuna como es Pascual. Conocido como Pascual acá en la comuna, sabemos lo que ha sucedido con él. Él tuvo un accidente que está, bueno, lo dejó con riesgo vital y está grave. Se dijeron muchas cosas de este personaje alcalde. Hasta, bueno, lamentablemente se le ha dado por muerto. Gracias a Dios no es así. Y él está en Los Ángeles grave y, bueno, hay que mencionar también el estado, este personaje popular de acá de la comuna de Cabrero. Así es. Bueno, como usted lo acaba de decir, efectivamente es un personaje, un personaje querido y también criticado. Hay que decirlo porque por su enfermedad él también ha realizado de pronto gestos o insultos, ¿verdad?, a algunos vecinos de la comuna. Pero hay que entender que él es un enfermo. Ya hay que empezar pensando que él sufre de la enfermedad del alcoholismo, que no es una, es una adicción que genera dependencia. Él no puede estar sin alcohol. Nosotros como municipio quiero también hacer una reflexión, ya, para que comprendan las gestiones que se han realizado desde el municipio. Porque a veces, claro, de estas situaciones hay varios comentarios y varias personas de pronto quieren sacar un provecho que no es conveniente, creo yo. Porque con la desgracia ajena o con la dificultad de algunas personas no podemos nosotros involucrarnos y tampoco sacar un provecho personal. Nosotros como municipio hicimos los esfuerzos para poder internar a Pascual hace ya alrededor de dos años y aquí el concejal también fue parte de la gestión. Pero lamentablemente él no tiene una familia directa, digamos, que pueda preparar a esta persona para que esté apto para ingresar a un recinto de rehabilitación. Si no está la familia, lamentablemente no hay ni un recinto en Chile que reciba a una persona con un problema de alcohol, ya, porque aquí se requiere la cercanía de la familia para que el proceso también sea efectivo. Él tiene una prima que se ha portado muy bien, que siempre lo ha apoyado, siempre ha estado con él, que es Margarita Araneda, ya, y hasta el minuto de hoy está con él. O sea, nunca se ha despreocupado. Pero ella también, conversando personalmente, me ha dicho alcalde, nosotros como familia tampoco hemos podido hacer mucho porque él tiene su enfermedad y nosotros no damos tampoco abasto como familia para poder ayudarle. Y es algo normal, pues, si no es algo que esté ajeno a nosotros, que no queramos. Podemos tener toda la voluntad, pero lamentablemente falta la otra parte que no está. Entonces, tratamos de internarlo, no pudimos, y bueno, y sufre esta caída. Esto fue el día sábado en la ramada, ya, en donde él, lamentablemente, por su alcoholismo, estaba ebrio, cae y se rompe la cabeza. Y efectivamente lo trasladan a Los Ángeles, él les operaba de urgencia, pero en la comuna se sabía que él había fallecido. Entonces, nosotros igual preocupados por la noticia que salió en las redes sociales, averiguamos de inmediato y efectivamente dimos con la información que él estaba en la UTI, había sido intervenido y estaba con riesgo vital, por supuesto, pero en observaciones. Y nosotros comunicamos como municipio porque obviamente nosotros somos los responsables de la comuna, de lo que ocurre, verdad, las cosas buenas, las cosas malas, siempre tenemos que nosotros hacernos responsables. Y realizamos este comunicado de prensa en donde avisamos que Pascual necesitaba dores de sangre, él estaba en riesgo vital, había sido operado. Hicimos un llamado y un comunicado, ya. Y bueno, efectivamente llegaron 12 donantes que se necesitaban para poder darle vida, porque para eso van los donantes, para dar vida. Y en este minuto, bueno, él se encuentra con riesgo vital, ya, y esperando que evolucione. Ahora lo que sí debemos comprender, y vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, que él es un enfermo. Él tiene una enfermedad que es el alcoholismo. Y el alcoholismo provoca una dependencia. Él no puede estar sin alcohol. La única forma que él pueda dejar el alcohol es con una rehabilitación. Y esa rehabilitación, si no está la familia directa, no está un hermano, no está un padre, una esposa o alguien cercano, lamentablemente no se puede curar. Ahora igual van a haber algunas gestiones que tendremos que hacer pasado el tiempo, digamos, vamos a ver cómo evoluciona, cómo está, ya para poder apoyarle. Si es que hay alguien que también pueda comprometerse, digamos, a poder hacer la otra parte que falta para poder rehabilitarlo. Porque creo que es un caso extremo. Él es un caso extremo de Cabrero. Aquí hay varios enfermos con el alcohol. Ya, eso hay que decirlo. Porque es así. Hay varias personas que están enfermas, pero tienen a sus familias. Ya, en el caso de él, un caso especial porque él está solo, tiene a su prima Margarita, que le apoya lo que más puede, pero tampoco puede hacer mucho porque ella también tiene a su familia. Así que, eso es lo que yo quería comentar. Llamar a la comunidad, por supuesto, a entender a este personaje, que es un personaje que lamentablemente sufre de un problema que lo ha hecho cometer, digamos, errores y que todos ustedes saben. Porque yo tengo entendido, yo a él no lo conozco mucho, digamos, pero lo que sé es que él también tenía algunas, digamos, algunas personalidades un poquito agresivas. A veces insultaba a la gente, ya. Pero bueno, es producto de su enfermedad y eso es lo que debemos entender. Ahora lo que hay que hacer es rezar por él, es orar por él y estar preocupado para que, digamos, pueda resistir de este accidente que él tuvo. Así fue una noticia lamentable igual para la familia concejal. Bueno, lo importante es que está clara la información y sabemos que está delicado de salud y también sabemos que, como bien lo mencionó el alcalde, su enfermedad y, bueno, igual hacer el llamado si alguna persona puede apoyar. Ahí está disponible, ¿cierto? Las puertas para el apoyo de él. Así es. Luego, por supuesto, yo también me adhiero a eso, digamos, a rogar por él, ¿cierto? Como bien dijo nuestro alcalde, es una vida, es un ser humano y lo que podamos ayudarle nosotros, por supuesto, va a ser muy importante para él, ¿cierto? Independiente de los problemas que él pueda tener, ¿cierto? De alcoholismo, ¿cierto? Pero es un ser humano. Y de la medida que le podamos ayudar, yo le felicito a usted, alcalde, por todas las gestiones. Lamentablemente yo el lunes no pude acompañar porque ya tenía un compromiso, pero igual había sido invitado, pero no pude realmente acompañar. Pero si hay otra ocasión, por supuesto, ahí voy a estar firme. Así que no, pedir al señor que le apoye nomás a Pascualito y que le saque este momento difícil que lo está pasando, porque está en riesgo vital, ¿cierto? Pero creo que el señor puede poner sus manos en él y recuperarse y, por supuesto, que vuelva a gastar con nosotros acá. Y si se puede hacer un tratamiento, no sé, a lo mejor va a haber que ver al alcalde ahí cómo se le podría apoyar junto con su prima, ¿cierto? Que a lo mejor ella podría ser el apoyo que falta ese, porque a lo mejor nosotros como municipio podríamos hacer alguna parte, Pascualito una parte y le falta la otra parte, familiar. Entonces, pero primero que todo veamos que él se recupere bien, con la gracia de Dios, ¿cierto? Y estando acá junto a nosotros se verá, ¿cierto? En qué forma le vamos a apoyar. Así es, bueno, esperemos que prontamente ya se recupere y pueda salir de este estado, de este riesgo vital que está en este momento. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre las mujeres de nuestra comuna alcalde que se están capacitando en distintas áreas. Es importante que la mujer cabrerina pueda ocupar todos estos programas alcalde en beneficio, obviamente, de ellas mismas y de sus familias. Así es, la verdad que estamos tremendamente contentos porque la comuna de Cabrero es una comuna de personas luchadoras, de personas que buscan, ¿verdad? La oportunidad para poder capacitarse y para poder seguir avanzando en la vida. Y nuestras mujeres no se han quedado atrás, son las número uno en buscar capacitaciones, son las número uno en buscar oportunidades y seguir avanzando y sacar sus familias adelante. Yo quiero agradecer el inmenso cariño de nuestras mujeres cada vez que hemos estado con ellas, ¿verdad? En las instancias de capacitación, en las instancias que ellas van aprendiendo y emprendiendo. Y en esta oportunidad estuvimos con ellas, ¿verdad? Visitándolas en el curso de fabricación de jabones y también en el curso de carpintería que les permite a ellas, ¿verdad? Conocer todo el trabajo de la madera, todo lo que es el tema de los niveles para poder realizar ampliaciones y para poder trabajar, por supuesto, en lo que es la construcción. Así que un saludo tremendo, que les vaya súper bien, siempre optimistas, siempre sonrientes, como les he visto. Y a nuestras amigas también de los jabones a seguir trabajando. Ellas estaban súper alegres porque aprendieron una técnica especial, jabones aromáticos, ¿verdad? De todos los estilos, líquidos y también sólidos. Y yo les decía, un claro ejemplo, que nosotros a veces vamos a las grandes tiendas, ¿verdad? Y dejamos nuestros recursos ahí y sabiendo que al lado tenemos una emprendedora y que ese mismo jabón que nosotros compramos, que tiene una marca y que todos lo conocemos, es similar al que nuestra emprendedora realiza. Entonces, de pronto tenemos que salir de la mentalidad de que tenemos que comprar siempre los mismos productos. Hay que preferir lo nuestro, son locales, son productos nuestros, de la gente de nuestra comuna, hecha por sus manos. Entonces, yo les invito, mis queridos vecinos, si tienen un familiar que emprende, vayan y cómprenle los jabones, vayan y cómprenle el champú, vayan y compren el queque, vayan y compren el pan. Ayúdenle, apoyemos nuestro emprendimiento local porque esa persona está trabajando no para lucrar ni para ser rico, está trabajando para sacar su familia adelante, para poder educar a su familia, para poder educar a su hijo, para poder ayudar al esposo que a lo mejor quedó sin pega y que la mujer es la que tiene que llevar la batuta, etc. Tantas cosas y ustedes saben la realidad. Así que a todos los emprendedores, a todas las emprendedoras, un tremendo abrazo gigante y sigan adelante nomás porque ustedes le están ganando la vida. Concejal, importante estos espacios para poder capacitarse, bien lo decía el alcalde, poder superarse y salir adelante con la familia. Así es, no, por supuesto, yo siempre lo he reiterado y lo he dicho, nuestras mujeres aquí en Cabrero han estado con un ánimo, alcalde, de emprender, de hacer cosas y uno les ve, los les ve con entusiasmo. Yo he participado en algunos cursos y la mayoría son damas, son ya jefas de hogar, ¿cierto? Bien lo decía nuestro alcalde, muchas son el sustento de la casa y ellas con ganas de hacer cosas, cosas nuevas, cosas atractivas que llamen la atención y justamente ahí estamos apuntando nosotros hacia ellas. Que se capaciten, que se preparen y que ofrezcan estos productos, ¿cierto?, a nuestros vecinos. Y nuestros vecinos también tienen que ser solidarios con ellas y apoyarles también, comprándoles estos productos. Así que yo estoy contento y agradecido de ellas, de ellas, de que emprendan, que tomen una decisión y se atrevan, que es lo más importante, porque en un tiempo teníamos poca rama, no había mucho interés, pero hoy día no. Hoy día hay mucho interés por capacitarse, por aprender, por iniciar una actividad, por desarrollar una actividad y eso es importante. Y nosotros les vamos a seguir apoyando, así que aquí está nuestro alcalde, así que él está preocupado por ustedes y nosotros igual como concejales preocupados de ustedes. Así que todos juntos vamos a salir adelante y vamos a llevar esta comuna muy lejos. Así es, solo felicitar a estas emprendedoras, a estas mujeres que se están capacitando, obviamente en beneficio de ellas y de sus familias. Después de las fiestas patrias, alcalde, no viene un descanso, todo lo contrario, hay que seguir trabajando por la comuna y hay que mencionarle a nuestros vecinos cómo van los proyectos, alcalde, cómo van los avances de algunas importantes obras que prontamente ya se verán reflejadas en la comuna. Así es, bueno, la verdad que como usted lo dice, la comuna no para, la administración no para, sigue avanzando. De hecho, paralelamente con las fiestas patrias nosotros seguimos trabajando, la gestión no puede parar, los recursos son escasos, los recursos no son ilimitados. Ya presentamos 20 proyectos o 20 convenios y se aprueban todos. No es así, hay que golpear la puerta, hay que hacer gestión, no tenemos que detenernos porque el día uno que nos detenemos, el de al lado nos lleva a la delantera y se llevan los recursos, entonces tenemos que estar siempre al frente y atentos para que la gestión sea fructífera. Ahora, con respecto a lo que usted acaba de decir, la motoniveladora sigue avanzando en los caminos, ya gracias a Dios logramos retomar el tema de la reparación de caminos. Los caminos no están en excelentes condiciones, pero no están en malas condiciones. Los caminos están transitables, yo he recorrido gran parte de los caminos, seguramente habrán algunos que no están en condiciones y eso ya rápidamente lo estaremos reparando. Pero yo le invito a mis vecinos, así como en alguna oportunidad una vecina del sector de Colicheu insistentemente buscó la forma de hablar conmigo, efectivamente estuvimos en terreno y rápidamente logramos reparar el sector de la vecina con máquina y con relleno. Entonces así ha pasado con otros lugares, presidentes, juntas de vecinos, vecinos en general que se acercan al municipio a solicitar la máquina. Yo les pido que lo hagan vecinos porque de esa forma podemos avanzar y poder ayudar el requerimiento que ustedes tienen. Con respecto al tema de paso hondo, hay una tremenda noticia, que ustedes ya lo tienen que haber escuchado. Efectivamente el ministro de Obras Públicas confirmó ya que el camino de aquí a diciembre estaría avanzando, se estaría ejecutando esta obra y eso nos tiene muy tranquilos, esto lo dice el ministro. Ya nosotros hicimos la pega, la gestión, viajamos a varios lugares, golpeamos la puerta en Santiago, Concepción, etc. Y ahora por supuesto lo que falta es que el ministro nos confirmara, nos faltaba eso, que nos confirmara. O sea, nos faltaba en realidad, Claudito, que el intendente nos confirmara, pero nos confirma el ministro, o sea, él manda más del país en Obras Públicas. Entonces eso nos tiene tranquilos y yo quiero enviarle la tranquilidad también a los vecinos. Sí. Chelito. Así es, justamente, alcalde, usted está mencionando esta importante confirmación del ministro. Nos voy a invitar a que escuchemos las palabras directamente del ministro que nos dijo con respecto a este camino importante de obra para la comuna de Cabrero y, por supuesto, para la región. Vamos a señalar que hemos conversado aquí con el Ceremi, René Carvajal, con el alcalde Cabrero y hemos analizado un conjunto de proyectos, pero particularmente lo que es Cabrero Pasodondo ya está licitado, incluso está adjudicado y esperamos que pronto la Contraloría del Visto Bueno para estar partiendo dentro de este año las obras. Sabemos que es importante esta pavimentación, como muchas otras en Chile y, por supuesto, en la comuna de Cabrero, pero podemos dar la buena noticia que esto ya está adjudicado y estamos ya en la etapa de trámites, no en la etapa de que la Contraloría nos dé el visto bueno y con eso empezar las obras y poder cambiar la calidad de vida, porque cuando uno pavimenta significa menos polvo en el verano, menos barro en el invierno y mejor productividad para toda la zona. Así que es una buena noticia y creo que dentro del conjunto de obras que estamos haciendo en la región del Bidobío, esto viene a seguir fortaleciendo a la región y, en este caso, a la comuna de Cabrero. Me voy contento, agradecer, por supuesto, la respuesta del ministro. Nos vamos tranquilos ahora para nuestra comuna y para los vecinos que han esperado por muchos años este proyecto, ministro. Muchos, muchos años, así que muchas gracias. Ahí estaban las palabras del ministro, muy claro, concejal, lo que acaba de decir, confirmación 100% de este camino que ya prontamente se viene acá a la comuna de Cabrero y, por supuesto, en beneficio de toda la región. Así es. No, por supuesto, yo creo que yo y todos mis vecinos deben estar súper contentos con esta noticia que lo dice, cierto, nuestro ministro, Durraga, que él, cierto, es el ministro de Obras Públicas a través de todo el país, y él tiene que ver con todos estos casos. Y si lo dice él, por supuesto, tenemos que creerle. Yo también, por supuesto, uno quisiera ver ya la obra ahí, la maquinaria, no sé, uno está, porque este proyecto ya viene, digamos, con un tiempo. Entonces, uno empieza a preocuparse, a entrar la desesperación y los mismos vecinos te transmiten una inseguridad, ay, va a salir el camino. Uno, por ejemplo, pasa frente a amigos taxistas y dicen, ay, bueno, y el camino, te hacen gesto. Entonces, si dependiera de mí, ojalá ya estuviera haciéndose la cosa. Pero, claro, bien lo ha dicho nuestra primera autoridad, son procesos, y en este proceso, cierto, ya el ministro, cierto, ya lo ratificó, que a fin de año esto va como sea, sí o sí. Independiente, cierto, que, chuta, se nos viene un terremoto, ojalá, Dios quiera que no. Ojalá que no sea el recurso del norte. Eso, entonces... Tiene que haber recursos, digamos, establecidos para ello. Claro. Estos recursos deben estar guardados y dispuestos para estas obras. Eso, entonces, uno piensa esas cosas y dice, chuta, ya, el terremoto, a lo mejor se los cae este proyecto. Pero espero en Dios que no, que nosotros necesitamos ese camino. Los vecinos están inquietos. En este tiempo el barro, qué sé yo, los hoyos, en el tiempo de verano el polvo. Entonces, yo entiendo a los vecinos si pongámoslo en sus zapatos. Y hoy día, todo el mundo tiene sus cositas bien ordenaditas, sus casitas, y uno necesita mejorar su calidad de vida. Y el camino va a ser eso. Entonces, esperemos en Dios que luego comiencen las obras y que la palabra del ministro sea firme, vaya firme. Así que, no, yo, rogar nomás que tú sabes. Sí, y yo, bueno, yo, una de las cosas que también les tengo que comentar a los vecinos es que el concejal siempre es preocupado del camino. Bueno, y en general, los vecinos. Los vecinos del sector siempre han estado muy preocupados del camino. Y de pronto también nacen estas especulaciones. Típico, ¿qué ocurre? Que las platas se ocuparon en otro proyecto, que las platas el alcalde las tomó y las tiene en otro lado, y tantas cosas que ocurrieron. Entonces, yo siempre fui claro con los vecinos. Yo les dije, a ver, este camino se ocupó mucho tiempo para beneficios personales. Porque los mismos vecinos lo dicen. Alcalde, este camino lo he ido escuchando de muchos años. ¿Y en qué minuto lo escuchaba? Había un minuto clave que el camino se escuchaba. Y salía el camino y los vecinos se... Y el camino no llegaba. Entonces yo les dije, nosotros el día uno comenzamos a trabajar con el camino. Al día uno, el 2013. Nosotros subimos el 2012. Diciembre, el 6 de diciembre del 2012. El día uno del 2012 empezamos a trabajar pasando al 2013 y no paramos hasta la fecha. Ya vamos 2015. O sea, ¿cómo son los procesos de lento? No es una cosa que uno diga, ya un proyecto llega, o se aprueba hoy y llega mañana. Hay que trabajar para que las cosas puedan llegar. Entonces yo les decía, mire, nosotros comenzamos a trabajar el 2012 con el proyecto. Distinto es a que yo el próximo año, como son las elecciones, vecino, vengan, trabajemos por el camino, vamos a lograr el camino. No, eso es mentirle a la gente. Eso es engañar y eso, por supuesto, es sacar un provecho personal. Desde el 2012 venimos trabajando con el camino. Y ahora el 2015, vamos a empezar con la obra. 2015, lo dijo el ministro. Yo confío también en el ministro. Yo no creo que el ministro diga, sí, alcalde, el camino va. Y resulta que después no sabe que no va. No, no creo. Está grabado. Está grabado. Entonces tendríamos que ir a Santiago con la renovación. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces yo le quiero decir, vecinos, tranquilos. Este alcalde, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nunca les va a engañar ni les va a mentir. No vamos a jugar con el sentimiento de la gente. Si vamos a hacer el camino, ok, trabajemos. Pero comprometámonos todos para que avancemos juntos a lograr el proyecto. No andemos después en el camino que el alcalde llevó el proyecto para otro lado. No, hay que confiar, pues vecinos, si nunca le hemos mentido. En algún minuto dijimos, Secoff para Cabrero. Después vamos a hablar de eso. Exacto. El SAR que viene, el SESFAM para Monteagla. Y tantos proyectos se están concretando porque las fechas hay que esperarlas. Hay que tener paciencia. Hay que tener calma. Las cosas van a llegar en su tiempo. Y para eso estamos trabajando y haciendo la pega. Así te lo ha dicho, alcalde de Plaza Timerman, que ya está prácticamente concluida la obra. Queda muy poco. Otros proyectos, veredas, licitaciones que están a punto también de adjudicarse. En fin, una cantidad de proyectos increíbles. Así es. Como usted lo acaba de decir, Plaza Timerman, vecinos, yo les quiero decir que en algún minuto estuvimos a punto de que esa obra quedara paralizada. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de una empresa que tomó la obra y ya la tenemos bien avanzada. Ya yo creo que a mediados de octubre esa obra está entregada porque ya está la pileta, está en las luminarias, está la obra gruesa hecha. Así que no pasamos de octubre, que esa obra está para la comuna, está para la ciudad de Cabrero, para su habitante, para que podamos descansar y tener una linda vista en esa intersección. Seguimos con los proyectos de veredas. En Monte Aigla terminamos una parte de Monte Aigla, que es el ingreso de José María Echeverría. Ahora continuamos con la segunda patita, que ya está en el portal. Esta licitación está en el portal, la licitación de estas veredas. Esta veredas en Monte Aigla va a cubrir todo el sector centro de Monte Aigla, desde Sañartu hasta Caupolicán, todo el sector centro, menos la ahumada porque es un proyecto que ya está realizado nuevo, entonces no podemos lamentablemente intervenir ahí con Adocreto. Ya es un proyecto que viene con Adocreto. Y en Cabrero también está la licitación del proyecto de construcción de veredas. Ya este es el proyecto de todo el sector, no todo, pero gran parte del sector poniente de la ciudad, el sector del terminal, del enrique de Sañartuprieto, de pasado el municipio de Atrás de Carabineros, todo ese sector, todo ese sector se va a remodelar con veredas nuevas, así mismo como lo hicimos hace muy poquito en el sector de General Cruz y todas esas cuadras que remodelamos cerca de la Plaza Timmerman. Estamos reparando todo este sector de veredas y de igual forma estamos licitando las veredas del sector oriente de Cabrero, que también eso viene con Adocreto. El sector poniente no lo quisimos poner con Adocreto porque se iba a ver feo Adocreto y Cemento, porque ya venía un trabajo con Cemento, entonces seguimos esa línea para que sea uniforme el centro de la ciudad y todo el lado oriente, Poniente de Cabrero. El lado oriente lo queríamos empezar a trabajar con Adocreto porque no tiene un proyecto similar a lo que tiene el lado poniente de la ciudad, ya no sé si se logra entender eso. Y también seguimos trabajando con las multicanchas de pastos sintéticos, ya en Jardines del Alto, Complejo Portivo Montagla y Cabrero, lo retomamos con fuerza, también aquí hubo una modificación en el gobierno regional por el tema de la evacuación de aguayubia, no hay otro tema aquí mis queridos vecinos, no es que el proyecto se haya paralizado, que las patas se hayan ido a otro lado, eso no puede ocurrir nunca, sino que hubo una modificación en el gobierno regional con respecto a lo que es la evacuación de aguayubia de las canchas, que fue modificado, que fue aprobado por el Consejo Regional y ahora las obras continúan. Y otra obra que también está en licitación es el estadio de Montagla de pastos sintéticos y también está en licitación el cajero automático que está esperado igual por los montaglinos. Así que seguimos avanzando, los proyectos van a empezar a llegar y vamos a, por supuesto, a sentirnos cada día más respaldados por el trabajo que estamos realizando. Un gran trabajo concejal, un gran esfuerzo realizado por la administración, en conjunto, por supuesto, también con el apoyo de cada uno de los vecinos, de los concejales, por supuesto, el trabajo este que se está realizando, que prontamente ya venimos los frutos. Sí, pues no, sí, ya se ven los frutos ya. Se ven los frutos ya, pero se están viendo. Por supuesto. Bien lo dice nuestro alcalde, no es fácil conseguir los recursos, especialmente hoy día que nuestra economía está un poco desacelerada, ¿cierto? Y los recursos han estado escaseando. Pero todos estos proyectos que ha nombrado el señor alcalde, estos están financiados, están ya en ejecución y, por supuesto, ojalá lo más pronto posible sigan estos avances en los trabajos. Aquí hay proyectos importantes, por ejemplo, para los deportistas, la multicancha, de pastos sintéticos, que van a ser importantes, ¿cierto? En un sector muy popular acá en Cabrero, igual en Monteayla. Así que para los deportistas vienen buenas noticias. También la licitación del estadio también de Monteayla. Así que no hay tantas obras. Y el mejor evento de hereda yo creo que es importantísimo también porque para que nuestros vecinos transiten seguro caminando por nuestras veredas de nuestra comuna. Así que, no, esperemos que estos proyectos sigan avanzando cuanto antes. Y ojalá a fin de año ya, para Navidad o Año Nuevo, tener todos estos proyectos ya feliquitados. Así es, y siguen los avances. Hay que contarle a nuestros vecinos que comenzó el miércoles la construcción del nuevo CECOFA. Alcalde, usted mencionaba algo del proyecto, pero ya hay que comentarle a nuestros vecinos que ya se están iniciando las obras de esta gran inversión. Sí, alguien decía por ahí ver para creer. Vaya idea para que crea lo que estamos haciendo y los avances de nuestra comuna. Esta administración y este alcalde no tiene la costumbre de mentirle a la gente. Para que, por supuesto, nuestros vecinos también puedan reconocer esa parte de la administración. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, hablamos de que estamos trabajando. Nos hablamos al azar. Nos decimos, oiga, una biblioteca para caballeros. Ah, el alcalde anda hablando. No, esa biblioteca va a llegar. Va a llegar. A lo mejor no va a llegar mañana, pero va a llegar. Y en el corto plazo, porque esa biblioteca el próximo año, 2016, la vamos a estar ejecutando. Acuérdese lo que le digo. Y esto está grabado. Lo mismo del SECOF. En algún minuto dijimos, viene el SECOF. Ah, a ver, para creer. Bueno, estamos ejecutando el SECOF. En cuatro meses el SECOF tiene que estar terminado. Ya en cinco meses, perdón, cinco meses. Son 310 millones de pesos. Fondo del Ministerio de Salud. Son 256 metros cuadrados. Y atenderá a las personas o a gran parte de la población del sector poniente de la ciudad. Ahora, no es un CESFAM. No vamos a pensar que es una infraestructura gigante donde vamos a tener muchos médicos. No, no. Es un centro comunitario más pequeñito que logra también atender con profesionales a muchos pacientes del sector poniente de la ciudad. Así que agradecer a la empresa que se adjudicó, por supuesto, más que agradecer, felicitar a la empresa que se adjudicó esta obra. Esperar que cumpla, ¿verdad? Con los plazos desde el comienzo hasta fin. Así que van bien, ya bien avanzados. Hicieron el cierre perimetral. Ya tienen marcado dónde tienen que empezar a trabajar el movimiento de tierra. Va a generar alrededor de 30 puestos de trabajo. Así que eso también es importante para nuestra gente. También recordar, alcalde, que el próximo 30 de septiembre se abre la propuesta del SAR de Cabrero. También el próximo 1 de octubre se abre la propuesta del CESFAM de Monteaglia, lo hemos venido mencionando también. También hay que recordar que se abre la apertura de licitaciones de dos sedes sociales. Yo creo que vamos muy rápido a avanzar. Como usted lo acaba de decir, el próximo 30 de septiembre se abre la propuesta del SAR de Cabrero. Hemos hablado mucho del SAR. Claro. Los vecinos, ¿qué será el SAR? Bueno, el SAR es un servicio de alta resolutividad. Viene a reemplazar el SAPU de Cabrero. En algún minuto nosotros visualizamos, ¿verdad?, esa situación que el SAPU ya había quedado pequeño. El SAPU es una... La infraestructura es pequeña, los espacios son estrechos. Necesitamos una infraestructura más grande. Postulamos a un SAR, trabajamos. Y fuimos privilegiados, porque no todas las comunas tienen, ¿verdad?, el privilegio de tener un SAR. Y nosotros, Cabrero, lo va a tener. Este SAR se va a instalar al lado sur del SESFAM. Cuando usted va por Avenida Las Violetas, ¿cierto?, justo pasa el SESFAM y viene el estacionamiento. Todo ese sector de estacionamiento va a estar construido el SAR. Ahí se va a construir el SAR. ¿Ya? Y el primero de octubre... Perdón, el... 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 El 30 de septiembre sabemos la fecha, ¿verdad?, de quién se adjudica esta obra. Así que estamos contentos y entusiastas que haya muchas empresas que postulen, que postulen, para que podamos tener la mejor. Y también, el primero de octubre, vamos a tener la propuesta del SESFAM de Monteagla, esperado por nuestros monteaglinos. Un SESFAM de calidad, grande, con normas que se exigen para una buena atención. Y, por supuesto, esperamos también que ahí exista la mejor empresa para que pueda ejecutar una buena obra. Y también estamos postulando, está en el portal, por si hay una empresa interesada que pueda postular. Dos sedes sociales, que una es Hijuelas de La Mancha y la sede social de Villa La Alegría. Así que seguimos con sedes sociales, seguimos avanzando, los proyectos están llegando y, por supuesto, la comuna está avanzando. Rápidamente, concejalo, avanzando, imagínese estos proyectos en ejecución que prontamente ya veremos en su construcción. Eso. No, reiterar ese cojo, ¿cierto?, para los que no entendieron, es que al final de la calle me embriaron. Ahí se está construyendo en el SECOF. Ya está el cierre perimetral, ¿cierto? Y, bueno, y todas las obras que vienen, ¿cierto?, en relación a la salud, el SAR, que va a ser muy importante. Nosotros fuimos privilegiados a través del país. Nos fueron muchos los que fueron favorecidos. Y nosotros aquí en la comuna, entiendo que en la provincia de Vivido somos dos. Dos, tres. Tres de catorce. De catorce comunes. Entonces, nosotros tuvimos mucha fortuna. Aquí también hay que agradecer, ¿cierto?, las gestiones de nuestro que había la autoridad. Yo, en más de alguna ocasión, también le acompañé a Santiago a tocar las puertas para esto, porque había que licitarlo, trabajarlo, ¿cierto?, en este SAR. Así que, vecinos, yo creo que esta va a ser una gran obra. Esperar que hayan oferentes, ¿cierto?, que hayan interesados en ganarse esta propuesta. Y ojalá que las obras comiencen cuanto antes. Así que, no, por supuesto, estas son buenas noticias para todos nuestros vecinos. Sobre todo, como digo, en salud, cuando estamos, de repente, somos sobrepasados. y esto va a venir a apoyar y ese fan de Montiela también, que es un gran anhelo de nuestro vecino montielino. Así, yo creo que para salud vienen buenas noticias, alcalde. Así es, buenas noticias. Muy bien, después de estas importantes informaciones, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la Feria Vocacional. El miércoles recién pasado, alcalde, en el Liceo B-39, Manuel Sañartu, estuvo instalado diferentes instituciones donde, obviamente, entregaron distintas ideas, distintas posibilidades de estudios para nuestros alumnos de la comuna y de alrededor. Así es, Feria Vocacional, saber cuál es la vocación de nuestros estudiantes, que puedan observar, ver las instituciones en terreno y puedan ver el día de mañana dónde poder seguir avanzando en la vida, ya como joven, como estudiante, entusiasta de nuestra comuna. Yo quiero agradecer a las 16 universidades que estuvieron junto a nosotros, a los nueve institutos, a nuestra Policía de Investigaciones de Cabrero, a nuestros carabineros de Cabrero y también al Cantón de Reclutamiento que vino desde Los Ángeles, también a entregar la charla y toda la motivación para los alumnos que están en cuarto medio, tercero medio, edad, y que ya empiezan a observar el mundo de una forma distinta. ¿Dónde vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? nos vamos al mundo laboral, al mundo estudiantil, de las Fuerzas Armadas, de Orden, etcétera. Así que estamos súper contentos por esta actividad, mucha atención de los alumnos, hubo mucha preocupación de los alumnos, estuvo con nosotros, bueno, el B79 enviarle un tremendo abrazo y saludo a los profesores, a nuestro director, a todos los alumnos porque ellos organizaron esta actividad, también estuvo el A71, el San José y también el San Sebastián de Yumbel que se interesó en acompañarnos en esta oportunidad. Así que todo un éxito y por supuesto, mis queridos jóvenes, esperar que esta feria vocacional haya sido de su agrado para poder observar qué es lo que quieren continuar después que salgan de cuarto medio. Un gran espacio, concejal, para que nuestros alumnos puedan tener claro o tengan una idea de las diferentes posibilidades a futuro. Así es. No, la encontré muy entretenida y ya es por segundo año que se realiza acá en nuestra comuna. Los niños bien entusiasmados, ¿cierto? Yo les vi, ¿cierto?, pidiendo antecedentes. Ellos, sobre todo los niños de tercero y cuarto, ¿cierto?, que a ellos va dirigido esto, de cuarto medio me refiero. Y, claro, esa es una orientación, ¿cierto?, que le dan estas universidades e institutos que han venido a presentar, ¿cierto?, sus cartas, digamos, para ofrecerles el campo vocacional. Y ahí ellos, ¿cierto?, verán dónde ellos tienen más actitudes, seguramente ahí analizan junto a sus padres, ¿cierto?, la situación. Y también, por supuesto, está la Fuerza Armada, ¿cierto?, carabineros, PDI, ¿cierto?, y el cartón de reclutamiento donde un chico o chica también quisiera integrar su fila de la Fuerza Armada que también estaba ahí en la instancia para pedir antecedentes, ¿cierto?, alguna orientación, no sé, bueno, para eso son estas ferias, para que los chicos, si alguna inquietud, ahí está la respuesta, inmediatamente, no tienen para qué viajar a otras localidades y hoy día ya se formaron un cuadro, una figura para qué quieren estudiar, qué quieren ser, no sé, ahí estaba el campo abierto para todas las preguntas y están a la mano ahí las respuestas. Así es, bueno, un gran espacio para nuestros alumnos de la comuna y de otras comunas que tuvieron la posibilidad de conocer estas distintas instituciones. Alcalde, una primera feria de salud bucal se llevó a cabo acá en la comuna, importante también preocuparse por la salud bucal acá en la comuna, de Cabrero. Como usted lo acaba de mencionar, efectivamente, esta feria de la salud bucal fue, por supuesto, gracias al apoyo y el trabajo de Monte Águila, del CESFAM Monte Águila, encabezado por su directora, la señora Yamile Vargas, los odontólogos, los asistentes, profesionales de la salud de Monte Águila, verdad, quienes lideraron este proceso y que fue todo un éxito. Aquí pudieron estar los alumnos de básica, de media, dirigentes sociales, vecinos en general, viendo esta charla básicamente en el cuidado de nuestros dientes, en el cuidado de la salud bucal, que es muy interesante, porque aquí, por ejemplo, hablaban del cáncer que podía generarse, el cáncer bucal, por mal cepillado, por exceso de alcohol, por consumir cigarros, ¿me entiendes? Hablaron también sobre métodos que nosotros mismos podemos realizar en nuestras casas, tocándonos el cuello, bajando el labio inferior y superior, observando colores, dureza, la lengua, de igual forma, así que estuvo interesante la jornada, yo quiero felicitar de verdad a todos los funcionarios porque estas cosas hacen muy bien, vamos a tratar de replicarlas durante el año en distintos sectores de nuestra comuna, de Cabrero, Charrú, a otros sectores, para poder ir con la educación bucal a todos nuestros vecinos. Importante espacio concejal para poder educar sobre esta área de la salud bucal. Interesante, esas charlas son muy interesantes porque uno, digámoslo, somos dejados y nos venimos a preocupar cuando ya el problema es mayor. Entonces, de niño hay que los chicos, ¿cierto?, tengan conciencia de que nuestros dientes es una, no sé, es una riqueza, algo grande nuestros dientes, hay que cuidarlos como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, así que este mensaje va para eso, digamos, de todas estas capacitaciones, y orientaciones y charlas vienen apuntando a eso, así que ojalá todos los chicos tengan la oportunidad de asistir a esta charla y ojalá si se puede hacer en otros lugares replicar esto, sería fenomenal, así que qué bueno, alcalde, que se puede hacer en otros lugares donde puedan también los vecinos tomar conciencia, bueno, tanto a los niños como a los papás también porque es un trabajo mal comunado. Así es, prontamente estar atentos y ya estarán en algunas otras localidades o parte de nuestra comuna esta importante capacitación, digamoslo así, información educativa para nuestros vecinos sobre salud local. Alcalde, hay que hacer diferentes invitaciones a la comunidad a algunas actividades que prontamente se vienen acá en la comuna, información que obviamente es importante que nuestros vecinos conozcan. Así es, bueno, como usted lo acaba de decir, hay un concurso de fotografía en el Día Mundial de la Fotografía, nosotros estamos pidiendo antecedentes hasta el 30 de septiembre, aquellos que son amantes de las fotos, amantes de las fotos antiguas, invitarles, ¿verdad?, a que puedan postular, están las bases en www.cabrero.cl, hay buenos premios ya y más que eso es importante participar en algo tan importante para la comuna, para el municipio, ¿verdad?, y para ustedes que muchas veces tienen sus recuerdos, sus fotografías ahí patrimoniales que nos podrían servir, así que el 30 de septiembre es el último plazo para esta actividad, viene publicado hace mucho tiempo, se ha hecho difusión, así que aquellos amantes de las fotografías invitarles a que participen, www.cabrero.cl Así es, también tenemos más actividades, alcalde, que mencionar, que hacer invitación a nuestros vecinos de entre ellas el Día de los Adultos Mayores. Así es, bueno, como usted lo acaba de mencionar, vamos a celebrar a nuestros adultos mayores en el Día, por supuesto, de nuestros adultos mayores. Esto va a ser el viernes 2 de octubre, así que atención, al mediodía vamos a estar saliendo desde Cabrero hacia los manantiales para que todos ustedes nos puedan acompañar. Va a ser una jornada especial, va a ser un grato momento con todos ustedes, así que el viernes 2 de octubre a los manantiales los pasajes. Muy bien, alcalde, después de estas dos invitaciones, importantes invitaciones, concejal, que hay que reforzar a que vengan a participar al concurso de fotografía, a que participen los adultos mayores, es bueno generar estos espacios para toda la comunidad. Sí, especialmente, bueno, los dos son muy importantes, pero la fotografía, como saben, mi vecino, yo fui muchos años fotógrafo, a mí la fotografía me apasiona, y ojalá pudieran participar muchos vecinos, buscando alguna fotita antigua, o sacando hoy día una foto novedosa, ¿cierto?, y pueden participar. Y bueno, nuestros adultos mayores, porque estamos tan cerca ya, igual tenemos que seguir atendiendo para que después lo atiendan a nosotros, así que, no, igual invitarles que los acompañen, ¿cierto?, ellos se merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento a ellos, digamos, que se sientan felices, integrados, así que, no, contentos que se hagan estas actividades, porque le hacen bien al alma y al corazón. Muy bien, después de estas invitaciones, estamos llegando al final de nuestro informativo municipal, concejal, gracias por acompañarnos y entregar esta noticia a nuestra comunidad. No, gracias a usted, Claudito, por la invitación, y por supuesto, nuestra primera autoridad, agradecido, ¿cierto?, que me inviten a este lindo set para estar en contacto con nuestros vecinos y decirles a ellos que seguimos trabajando, estamos fuertemente trabajando por ustedes, todos los días, estamos haciendo cosas, pensando siempre en el bien común, pensando en ustedes, en todas las necesidades que tenemos, hay muchas necesidades, hay harto trabajo para hacer, pero estamos en eso, así que, pedirles paciencia y que los acompañen y los apoyen en todos estos emprendimientos que estamos haciendo en bien de ustedes. Así que, un gran saludo, un gran abrazo a todos mis vecinos y por supuesto, lo vamos a seguir viendo en otras actividades. Gracias, consejal, alcalde, gracias también por estar nuevamente con nosotros. Gracias a don Claudio, a usted y por supuesto a nuestro concejal, don José Figueroa, por acompañarnos. Agradecer a todos nuestros vecinos que nos observan y nos escuchan, ¿verdad?, todos los domingos. Gracias por la tremenda audiencia, gracias a esa audiencia podemos nosotros estar acá informando y entregando, ¿verdad?, toda la información que ustedes requieren para estar atento de los avances y de los beneficios que está entregando nuestra comuna de Cabrero. Ahora se nos había quedado algo importante ya que son nuestras fiestas costumbristas, también las retomamos ahora el 10 y 11 nos vamos a Charrúa. Así que todos los charruanos que nos están escuchando a prepararse porque estamos trabajando fuertemente para llegar con mucha gente, con mucho entusiasmo a disfrutar de las cocinerías, las amazanderías, las cosas típicas del campo chileno y así, innumerables actividades que vamos a realizar, ¿verdad?, con grato ambiente. Ya tenemos una carpa en condiciones, hicimos unas gestiones para tener una gran carpa que nos va a permitir cubrirnos ya sea del agua si es que existe o del sol si es que hay. Ya la actividad ahora la vamos a cambiar de lugar porque el año pasado la hicimos en un lugar con, digamos, con mucho sol, no había mucha sombra para poder cobijarnos. Ya en esta oportunidad lo vamos a hacer en el estadio. Ya tenemos todo preparado para realizar la actividad en el estadio de Charrúa. Así que, está todo listo y dispuesto ya para el 10 y 11 de octubre. Acuérdense que el día lunes 12 es feriado así que vamos a tener un tremendo fin de semana para disfrutar con nuestra familia e invitar a los que nos están tratando de sacar de Cabrero. No, que vengan porque acá tenemos actividades como siempre las hemos tenido durante todo el año. y otra cosa igual que quisiera mencionar es con respecto a su diario que es gratuito que es Cabrero al día que es un diario municipal que está informando el avance está informando los beneficios verdad que ustedes pueden optar el día de mañana ya prontamente sale el lunes estaría saliendo el día de mañana tendríamos una próxima edición y la próxima edición que viene va a ser especial de las Fiestas Patrias ya así que a esperar la fotografía o a lo mejor esperar alguna actividad que ustedes quieran observar en el diario así que Cabrero al día el día de mañana ya está disponible para que lo puedan retirar del municipio o del local más cercano y la próxima edición viene un especial de todo lo que ocurrió en Fiestas Patrias. Bien alcalde gracias por estar con nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo en una edición de este informativo municipal así que nuestros vecinos a estar atentos a cada una de las informaciones también alcalde hay que mencionar que la fotografía es igual tan disponible en los perfiles de las páginas de la municipalidad también ahí están apareciendo las actividades que se hacen a lo largo de la comuna si usted quiere revivir este capítulo puede hacerlo a través de nuestro perfil en Facebook y canal de YouTube muchas gracias por informarse con nosotros y acompañarnos en esta nueva edición de la comuna 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 de la comuna